Tiene en Venezuela unos y unas lamebutas, vasallas y vasallos del imperio, ya no vale la pena ni decirles opositores, porque oposición es otra cosa, a eso es a lo que convoca el presidente, a que se construya una oposición seria, que pueda debatir con la revolución bolivariana su proyecto de patria, su proyecto de país, pero no lo tienen, el proyecto de ellos es precisamente servirle al imperio. Entonces esos aliados, esos vasallos, esos lamebutas, lo que hacen es ir con, fíjate, ve lo que hizo en este caso los aliados internos, pero también está el caso de la Bachelet, la Bachelet hizo un informe donde le sirve la mesa al imperio norteamericano y prácticamente proclama la intervención. Ahora empieza a opinar que las medidas son muy amplias, que seguramente si se aplican esas sanciones no van a poder atenderse los temas de los derechos humanos del pueblo de Venezuela, en una hipocresía que no se la puede creer nadie. Entonces hay gente que es servil de los intereses del imperio norteamericano. Esos apátridas que tú recuerdas que están aquí, lo que hacen es moverle la colita al imperio, como se decía por allí en otro tiempo. Fíjate que hay una pregunta que nos llega a través de redes. Por eso, Pedro, por eso el tema no es de oposición ni de gobierno, el tema es de patria o antipatria.